Ahora vamos a dirigir nuestra atención mental en el segundo chakra, ubicado a unos 10 centímetros abajo del ombligo, siéntanlo, muy bien, ahora nos vamos a imaginar que al inhalar jalamos energía desde el centro de la tierra y vemos que esa energía viene de color anaranjado, en cada inhalación sentimos como atraemos esa energía a nuestro cuerpo y al exhalar repetimos su mantra que es BAM. Repetimos esta respiración siete veces, al inhalar jalamos energía naranja que invade todo nuestro cuerpo y al exhalar repetimos el mantra. BAM. 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 Muy bien, ahora manteniendo la concentración en este chakra, en cada inhalación empezamos a sentir que nos llega desde el centro de la tierra mucho placer, entera confianza en nosotros mismos, mucha paz, estamos completamente relajados y sentimos una gran satisfacción sexual y al exhalar repetimos nuevamente el mantra BAM y sentimos que un gran bienestar, que el placer, la confianza en uno mismo y la satisfacción sexual quedan en nuestro ser, que ya son parte de nosotros. Sentimos que el chakra está vibrando perfectamente, repetimos la inhalación y la exhalación repitiendo el mantra siete veces BAM 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 ¿Cómo influye en nosotros el buen balance de este chakra? Sentimos cómo tenemos control sobre todas las cosas que nos causan ansiedad. Siente cómo se va desarrollando esa confianza ante cosas que antes te causaban angustia. Muy bien, ahora nos vamos a visualizar cómo cambia positivamente nuestra actitud hacia el sexo. Nos sentimos satisfechos y con una gran vitalidad. También sentimos que nuestros órganos reproductores están trabajando perfectamente. Además de nuestros riñones y la vesícula. Siente cómo estos órganos están en perfecto estado. Muy bien, ahora nos abrimos a las fuerzas superiores. Y damos gracias por haber conocido esta meditación, que la podremos practicar siempre que queramos equilibrar este chakra. Volvemos a llevar nuestra atención mental al segundo chakra y vemos cómo tiene muy buena vibración. Esto nos hace sentir muy bien, con mucha vitalidad. Muy bien, ahora vamos a visualizar el lugar donde nos encontramos meditando. Empecemos a escuchar los ruidos del exterior, los coches, las voces, la música. Damos tres respiraciones y empezamos a mover los dedos de los pies y de las manos, estirando poco a poco nuestros brazos y piernas. Y abrimos suavemente los ojos.